11 y 33 minutos de la mañana, de inmediato queremos compartir con ustedes un Twitter del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta. Invita ya en el aire su programa, arroba Decisiones FM, programa radial conducido por la primera combatiente Cilia Flores en compañía del día de hoy del consultor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso. Invita a sintonizar este espacio radial Decisiones con información de interés. Vamos a escuchar parte de lo que allí ocurre. Porque este año ya ha superado el 2016, que fue un año muy largo, lo sentimos muy largo por lo difícil que fue el año 2016. Sin embargo, en este 2017 ya vamos a salir a flote y ya vamos enrumbados hacia nuevas victorias, victorias del pueblo y victorias de la revolución. Sí, es importante eso que dices tú, Cilia, de que el Presidente Nicolás estuvo hasta el 31 de diciembre, como tú nos contes, por cierto que su ministro también, yo llamé al Ministro de Relaciones Interiores, por cierto, el 31, y me dice, bueno, aquí estoy, estoy en el puerto de comando, hoy me toca a mí. Sí, entonces, bueno, ya estuvo hasta que finalizó su área en el puesto de comando. Y así estaba cada uno. Y las decisiones que había tomado el Presidente Nicolás Maduro el día 30 se estaban materializando, se estaba trabajando todo ese equipo, sacando en gaceta oficial esas decisiones, como lo que tiene que ver con la frontera, lo que tiene que ver con las bombas de gasolina. Esas fueron decisiones que tomó el Presidente el día 30 de diciembre. Y por ahí, es lo que nosotros nos extrañamos, esa cuerda de los quitos diciendo que el Presidente no está, que el Presidente abandonó el cargo. Bueno, cosas que se ven solamente aquí en esa posición venezolana, lamentándolo mucho. Bueno, mire, y estamos en vivo. Sí, así transcurre el programa radial Decisiones, por parte de la primera combatiente, Silvia Flores, y también Elvis Amoroso, donde de seguro se harán importantes anuncios y análisis del contexto político, económico y social de nuestro país. Recuerde, a través de Radio Miraflores, vamos a enlazarnos nuevamente. Las últimas decisiones que han sido tan importantes, decisiones que se tomaron en las últimas horas. Hay muchas decisiones del Presidente desde finales del año 2016 e inicios del año 2017, pero nosotros tenemos en el día de ayer unas decisiones que son fundamentales y que todo el país debe conocer. Decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en relación al desacato en el que continúa la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional cerró, tristemente, el año 2016 en desacato, la peor asamblea que hemos tenido. Yo creo que supera el Congreso, ¿te acuerdas, Elvis? Nosotros que fuimos diputados del Congreso Moribundo el último año y veíamos el descrédito que tenía ese Congreso y no tenía ni apoyo, no tenía ni credibilidad. Ese Congreso, bueno, era el moribundo Congreso. Y yo creo que esta Asamblea está superando al Congreso moribundo por sus actuaciones, por lo que están haciendo, por su desacato, porque le cerraron las puertas al pueblo. Fíjate tú lo que costó al pueblo entrar a la Asamblea Nacional. El pueblo entró a la Asamblea Nacional con la revolución, con Chávez. Y no solamente entró, sino comenzó a legislar, junto con los diputados y diputadas, empezó a legislar el mismo pueblo, el pueblo legislador. Y se empezaron a trabajar leyes en beneficio de los más desposeídos, de los diferentes sectores, de las mujeres, de los niños, de los campesinos, de todos los sectores a trabajar en función de su bienestar. Y eso, fíjate tú, hasta que llegó esta nefasta Asamblea Nacional con mayoría de la derecha y destruyó todo eso y cerró las puertas al pueblo y secuestró nuevamente la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional actual está secuestrada. Y por eso, y también por la prepotencia y por lo que es el fascismo, que ellos sienten que el poder lo ejercen a trocha y mocha, sin importar nada, ellos entraron en desacato, no respetando al Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo intérprete de la Constitución y que todos debemos respeto. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia, nos guste o no nos guste, tenemos que acatarla. Y entonces, lo que ha hecho es el Estado de Derecho. Y entonces, la Asamblea Nacional, no, ellos, como ellos son bravos, ellos dieron, no, acatamos lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia y bueno, empezaron a cometer todas las locuras que uno, como diputado, que fue de asambleas anteriores y como diputado actual, ve con tristeza cómo han destruido una institución que había logrado los altos índices de credibilidad y de respeto por parte del pueblo. Sí, es cierto lo que tú dices, esta asamblea, este parlamento, es el peor de la historia venezolana. Y bueno, ese de la Cuarta República, el último, ese que se le puso el candado, el moribundo, bueno, hasta un burro le llevaron la otra vez, pero le pararon un burro en la puerta diciendo que ese eran los senadores y los diputados porque no hacían absolutamente nada, no hacían leyes, no hacían absolutamente nada. Y sin embargo, este parlamento ha superado en lo pésimo al Congreso de la República donde estaban los senadores y diputados. Y vemos hoy con mucha tristeza que estos señores que llegaron ahí, por tener una mayoría circunstancial, se creen los dioses del cielo y bueno, han atropellado la voluntad popular, han atropellado la legislación venezolana, le faltan el respeto a las mujeres, ¿no? Desde la misma presidencia, cosa que nunca había ocurrido en nuestro país. Siempre los presidentes de los parlamentos, cuando se dirigían a las damas, lo hacían con mucha delicadeza, como debe ser. Y este señor que acaba de salir de ahí, bueno, lo que ha hecho de atropellar a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a las mujeres rectoras de ahí, cosa que es verdaderamente triste, pero aquí nosotros seguimos avanzando en revolución y bueno, vamos a seguir comentando. Sí, mira, pero antes de ir a un sonido que tenemos con Héctor Rodríguez, que vamos a escucharlo, para que todo el que nos está viendo por Venezolana Televisión y nos está escuchando por Radio Miraflores, sepan que ayer el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia contra la Asamblea Nacional por el desacato en el que continúan. Porque la Asamblea Nacional el 5 de enero trató de instalarse y de nombrar una nueva directiva, pero ya la Asamblea Nacional venía en desacato desde el año 2016, recurrentemente en desacato. Y ellos antes de cualquier actuación tenían que acoger la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, acatar y luego designar lo que tuvieron que designar. Pero no, ellos no lo hicieron porque ellos son soberbios y ellos son prepotentes y entonces designaron una directiva cuyo acto es nulo de toda nulidad. Eso lo dijeron nuestros diputados de la patria el mismo día de la instalación ilegal de esa sesión, de esa nueva directiva. Ellos no podían hacerlo sin antes acatar. Y por eso el Tribunal Supremo de Justicia ayer dictó una sentencia que dice lo siguiente para que el país conozca la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o una de las sentencias... Sí, es el programa Radial Decisiones, conducido por la primera combatiente, además exdiputada y abogada Silvia Flores, en compañía del consultor jurídico, también abogado Elvis Amoroso. Hacen un análisis político en relación a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer. Volvemos nuevamente al programa Radial Decisiones, vía Periscope. Cuarto, declara la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por el máximo tribunal de la República y en consecuencia se anulan el acto parlamentario celebrado el 5 de enero de 2017 así como el acto celebrado el 9 de enero de 2017 por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones de este máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. Sexto, quinto, se ordena a los diputados que conforman la Junta Directiva del laxo vencido asumir sus funciones directivas y secretariales de la Asamblea Nacional para que de forma única y exclusiva den cumplimiento a las decisiones de este máximo tribunal en los términos antes expuestos en el presente fallo. En consecuencia, se ordena a efectuar las notificaciones correspondientes. Sexto, se prohíbe a la Asamblea Nacional realizar cualquier acto que implique la instalación del segundo período de sesiones correspondiente al año 2017 así como a la elección de una nueva Junta Directiva y de Secretaría. Hasta tanto, acate las decisiones emanadas de este máximo tribunal y perfeccione las condiciones coherentes, objetivas y constitucionales necesarias para el nombramiento de la nueva Junta Directiva de la misma e inicio del período de sesiones del año 2017. Siete, se deja sin efecto el nombramiento írrito de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional celebrado el 5 de enero de 2017 la cual quedó conformada de la siguiente manera como presidente el diputado Julio Andrés Borges como primer vicepresidente el diputado Freddy Guevara Cortés y como segunda vicepresidenta la diputada Denise Fernández como secretario el ciudadano José Ignacio Guedes y como subsecretario el ciudadano José Luis Cartaya. Ocho, se ordena al Consejo Nacional Electoral remita un informe detallado en donde se especifique la configuración que por partidos políticos integran a la Asamblea Nacional así como el número exacto de diputados que lo integran. Nueve, remita se copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano perteneciente al Poder Ciudadano para que recabe los elementos necesarios para dar inicio a la investigación correspondiente determinando la responsabilidad a que hubiera lugar de conformidad con la ley de los diputados que conforman la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del laxo vencido y de la reciente nombrada mediante el acto parlamentario celebrado el 5 de enero de 2017 Diez, cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica sin menoscabo de la responsabilidad a la que hubiera lugar Públíquese, regístrese y comuníquese Cúmplaselo ordenado Esa es la sentencia que una de las sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en el día de ayer en contra de la Asamblea Nacional lo que implica que la Junta Directiva que fue designada ese 5 quedó nula de toda nulidad debe retomar la Junta vencida o sea Henry Ramos Alú sigue siendo sigue siendo el presidente y el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente secretario y subsecretario los que estaban en el 2016 hasta tanto acaten la decisión del Tribunal Supremo de Justicia ellos deben retomar la dirección de la Asamblea Nacional solo y únicamente para acatar es lo que dice la sentencia solo y únicamente para acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia después que acate esa vieja directiva entonces es cuando procederán a la elección de una nueva Junta Directiva y el inicio del segundo periodo de sesiones para el primer periodo de sesiones para el año 2017 eso es lo que dice la sentencia por lo tanto es nula de toda nulidad la sesión que se desarrolló el día 5 de enero es nula de toda nulidad la Junta Directiva designada y retoma Henry Ramos Alú nuevamente la dirección para que cumpla con la constitución con las leyes y con el Tribunal Supremo de Justicia perfectamente bien explicado eso es importante que el pueblo de Venezuela conozca porque quizás a lo mejor no tiene la oportunidad de encontrar esta sentencia y la explicación y la lectura que le está dando y la explicación la doctora Silvia Flores es la correcta ¿por qué el desacato? bueno porque el año pasado repito la la Asamblea Nacional incorporó unos ciudadanos que no son diputados como diputados como que yo dijera bueno yo soy presidente de la Asamblea Nacional entonces me voy a traer a mi mamá y la nombro diputada sin haber competido o sin haber sido este sin haber obtenido los votos para ser diputada de la Asamblea Nacional o diputado de la Asamblea Nacional entonces estos incorporaron a tres ciudadanos que no son diputados y el Tribunal Supremo de Justicia incluso de forma fraudulenta estos señores y le dicen bueno hasta que no se decida sobre la veracidad de este caso y sobre qué pasó en el estado amazona no se pueden juramentar ni incorporar estos señores bueno estos bravucones de la Asamblea Nacional decidieron incorporarlo y ahí es donde se crea parte del desacato después de eso hay como unas aproximadamente unas diez sentencias que ratifican el desacato por parte de la Asamblea Nacional y no solamente sino la omisión también por parte de la Asamblea Nacional en algunos actos jurídicos y dentro de ese desacato que se menciona que menciona el Tribunal Supremo de Justicia el año pasado dice que todos los actos de la Asamblea Nacional mientras se mantenga en es importante eso que dices tú Silvia de que el presidente Nicolás estuvo hasta el 31 de diciembre como tú nos contes por cierto que sus ministros también yo llamo al ministro de Relaciones Interiores por cierto el 31 y me dice bueno aquí estoy estoy en el puesto de comando hoy me toca a mí entonces bueno ya estuvo hasta que finalizó su área en el puesto de comando y así estaba cada uno y las decisiones que había tomado el presidente Nicolás Maduro el día 30 se estaba materializando se estaba trabajando todo ese equipo sacando en gaceta oficial esas decisiones como lo que tiene que ver con la frontera lo que tiene que ver con las bombas de gasolina esas fueron decisiones que tomó el presidente el día 30 de diciembre y por ahí es lo que nosotros nos extrañamos esa cuerda de los quitos diciendo que el presidente no está que el presidente abandonó el cargo bueno cosas que se ven solamente aquí en esa oposición venezolana lamentándolo mucho bueno mira y estamos en vivo por venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos aprovechamos para saludar entonces a Venezuela desde aquí desde el estudio 2 de Radio Miraflores la voz de la verdad en el programa decisiones con el bien amoroso y Silvia Flores y aquí vamos a comentar entonces las últimas decisiones que han sido tan importantes decisiones que se tomaron en las últimas horas hay muchas decisiones del presidente desde finales del año 2016 inicio del año 2017 pero nosotros tenemos en el día de ayer unas decisiones que son fundamentales y que todo el país debe conocer decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en relación al desacato en el que continúa la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional cerró tristemente el año 2016 en desacato la peor Asamblea que hemos tenido yo creo que supera el Congreso ¿te acuerdas Elvis? nosotros que fuimos diputados del Congreso moribundo el último año y veíamos el descrédito que tenía ese Congreso no tenía ni apoyo no tenía ni credibilidad ese Congreso bueno era el moribundo Congreso y yo creo que esta Asamblea está superando al Congreso moribundo por sus actuaciones por lo que están haciendo por su desacato porque le cerraron las puertas al pueblo fíjate tú lo que costó al pueblo entrar a la Asamblea Nacional el pueblo entró a la Asamblea Nacional con la revolución con Chávez y no solamente entró sino comenzó a legislar junto con los diputados y diputadas empezó a legislar el mismo pueblo el pueblo legislador y se empezaron a trabajar leyes en beneficio de los más desposeídos de los diferentes sectores de las mujeres de los niños de los campesinos de todos los sectores a trabajar en función de su bienestar y eso fíjate tú hasta que llegó esta nefasta Asamblea Nacional con mayoría de la derecha y destruyó todo eso y cerró las puertas al pueblo y secuestró nuevamente la Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional actual está secuestrada y por eso y también por la prepotencia y por lo que es el fascismo que ellos sienten que el poder lo ejercen a trocha y mocha sin importar nada ellos entraron en desacato no respetando al Tribunal Supremo de Justicia que es el máximo intérprete de la Constitución y que todos debemos respeto una vez que el Tribunal Supremo de Justicia dicta una sentencia nos guste o no nos guste tenemos que acatarla y entonces lo que ha hecho es el Estado de Derecho y entonces la Asamblea Nacional no, ellos como ellos son bravos ellos dieron no, acatamos lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia y bueno empezaron a cometer todas las locuras que uno como diputado que fue de asambleas anteriores y como diputado actual ve con tristeza como han destruido una institución que había logrado los altos índices de credibilidad y de respeto por parte del pueblo nosotros es cierto lo que tú dices de esta asamblea de este Parlamento es el peor de la historia venezolana y bueno ese de la Cuarta República el último ese que se le puso el candado el moribundo bueno hasta un burro le llevaron la otra vez pero le pagaron un burro en la puerta diciendo que eran los senadores y los diputados porque no hacían absolutamente nada no hacían leyes no hacían absolutamente nada y sin embargo este Parlamento ha superado en lo pésimo al Congreso de la República donde estaban los senadores y diputados y vemos hoy con mucha tristeza que estos señores que llegaron ahí por tener una mayoría circunstancial se creen los dioses del cielo y bueno han atropellado la voluntad popular han atropellado la legislación venezolana le faltan el respeto a las mujeres desde la misma presidencia cosa que nunca había ocurrido en nuestro país siempre los presidentes de los parlamentos cuando se dirigían a las damas lo hacían con mucha delicadeza como debe ser y este señor que acaba de salir de ahí cuando lo que ha hecho es atropellar a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a las mujeres rectoras de ahí cosa que verdaderamente triste pero aquí nosotros seguimos avanzando en revolución y bueno vamos a seguir comentando antes de ir a un sonido que tenemos con Héctor Rodríguez que vamos a escucharlo para que todo el que nos está viendo por Venezuela en televisión y nos está escuchando por Radio Miraflores sepan que ayer el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia contra la Asamblea Nacional por el desacato en el que continúan porque la Asamblea Nacional el 5 de enero trató de instalarse y de nombrar una nueva directiva pero ya la Asamblea Nacional venía en desacato desde el año 2016 recurrentemente en desacato y ellos antes de cualquier actuación tenían que acoger la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia acatar y luego designar lo que tuvieron que designar pero no ellos no lo hicieron porque ellos son soberbios y ellos son prepotentes y entonces designaron una directiva cuyo acto es nulo de toda nulidad eso lo dijeron nuestros diputados de la patria el mismo día de la instalación ilegal de esa sesión de esa nueva directiva ellos no podían hacerlo sin antes acatar y por eso el Tribunal Supremo de Justicia ayer dictó una sentencia que dice lo siguiente para que el país conozca la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o una de las sentencias si tenían ustedes allí el programa Radial Decisiones transmitido por Radio Miraflores en en las 12 y 26 vamos a hacer enlace con Radio Miraflores por Periscope con el programa de la primera combatiente Cilia Flores y el programa Decisiones estamos en este ya es nulo entonces no puede ir a convalidar algo que ya el TCJ ha dicho que no tiene validez entonces entraría el presidente también en desacato entraría el presidente en desacato porque ya hay una decisión que el TCJ dice señor directiva vieja o sea directiva antigua Henry Ramos Alú y compañía deben asumir la dirección para que única y exclusivamente acaten la decisión del TCJ y posterior a ese acatamiento procedan a la designación de una nueva directiva y después que se nombre una nueva junta directiva es que comienza entonces el nuevo periodo de la asamblea nacional que no ha comenzado en este momento entonces dice no ha comenzado porque la asamblea está ahí inexistente inexistente y ahora sin junta directiva y sin junta bueno eso es ahora decide el TCJ se declara competente para conocer la presente demanda de interpretación constitucional dice por las razones precedentes expuestas en esta sala constitucional del TCJ administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley declara competente se declara competente para conocer de la presente demanda de interpretación constitucional segundo admite la demanda incoada la resuelve de mero derecho y declara la urgencia del presente asunto tercero resuelve de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo la interpretación solicitada cuarto declara la omisión inconstitucional del legislador nacional y en consecuencia esta sala dispone primero que en esta oportunidad el presidente constitucional y en pleno ejercicio de sus funciones ciudadano Nicolás Maduro Moros debe rendir su mensaje anual al que se refiere en el artículo 237 constitucional en el que dará cuenta de los aspectos políticos económicos sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior ante el tribunal supremo de justicia en transmisión conjunta de radio y televisión para llegar a la mayor cantidad de venezolanas y venezolanos dentro de los cuatro días siguientes a la fecha de la publicación de la presente sentencia segundo ordena a los diputados y diputadas que se encuentran en desacato al poder judicial y en violación permanente de valores principios y normas constitucionales que desistan inmediatamente de tales actuaciones y ejercen sus atribuciones conforme a la constitución y al resto del orden jurídico no obstante la responsabilidad que puedan generar las mismas en tal sentido en aras de continuar los esfuerzos para el retorno de la institucionalidad en la asamblea nacional esta sala constitucional vuelve a continuar los esfuerzos para el retorno de la institucionalidad en la asamblea nacional esta sala constitucional vuelve a exhortar a la mayoría de los diputados y diputadas electos para integrarla durante el periodo 2015-2020 a realizar el acto parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirmas, Guarulla, Julio, Barón y Garza y Rommel Bussamana como lo hizo el 13 de enero del año 2016 y que determinó que esta sala declarara el cese del mismo y de la omisión parlamentaria antes de realizar la instalación de la asamblea nacional para su segundo periodo y por ende antes de elegir la nueva junta directiva en respeto a la legalidad seguridad jurídica y supremacía constitucional ante la manifestación de voluntad de los referidos ciudadanos de desincorporarse del cargo de la que ha tenido conocimiento esta sala en sesión dirigida por la junta saliente para que la nueva junta directiva que se designe seguidamente a la referida de su pueda ejercer junto al resto de la asamblea nacional válidamente sus funciones exhorta los órganos respectivos del poder público para que velen por el cabal cumplimiento y protección de la constitución de la república bolivariana venezuela esta decisión del tribunal supremo de justicia precisamente ratifica lo que ya se venía diciendo y lo que denunciaron los diputados del bloque de la patria siendo nula la instalación de la asamblea nacional siendo híbrida la nueva junta directiva porque entraría como tú lo dices en desacato entonces y hasta tanto no se designe la nueva junta directiva después que acaten es que comienza el nuevo periodo de la asamblea nacional o sea ahorita no hay no existe no existe la asamblea y por eso el tribunal de la suprema de justicia establece cuatro días después de publicar esta sentencia o sea del día de en el que se firma la sentencia que fue el día de ayer para que el presidente comparezca ante el tribunal suprema justicia y en cadena nacional para que le pueda llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que es a los que le va dirigido el mensaje anual pues el presidente se dirija desde el TCJ a la nación en cadena nacional y por eso el presidente ya lo ha dicho que él en acatamiento de la sentencia del tribunal suprema justicia él irá al tribunal suprema justicia a rendir su informe anual ya tendremos allí al presidente cumpliendo cabalmente con la constitución cabalmente con las decisiones del tribunal suprema justicia y bueno vemos que el tribunal suprema justicia sigue exhortando a la asamblea nacional para que se enfile por el estado de derecho por la constitución por las leyes que acaten y que puedan desarrollarse como lo establece nuestra legislación mientras tanto mientras eso no ocurra pues seguirá el tribunal suprema justicia supliendo las omisiones legislativas como lo dice la sentencia las omisiones legislativas de la asamblea nacional las decide las dirime el tribunal suprema justicia como lo ha hecho y que gracias y nosotros tenemos que felicitar a todos los magistrados y magistradas del tribunal suprema justicia de la sala constitucional de la sala constitucional y de todo el tribunal suprema justicia porque en verdad han hecho valer la carta magna han hecho valer la autoridad de los poderes y con todas las funciones que ellos tienen establecidas en la misma constitución y han garantizado la paz de la república a través de todas estas decisiones que han tomado acertadamente eso es y es lo correcto desde el punto de vista del jurídico constitucional si un poder o está violando la constitución como el caso de la asamblea nacional le corresponde precisamente a la sala constitucional del tribunal suprema justicia si lo establece la constitución de la república bolivariana venezuela que dice que es la única y máxima intérprete de la constitución y el presidente Nicolás Maduro ha hecho lo correcto por eso es que siempre uno siente eso es lo que dice el presidente Nicolás Maduro de que dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada nunca violará Nicolás Maduro la constitución y por eso acude en la forma legal y jurídica al tribunal suprema justicia y el tribunal suprema justicia se expresa y dice donde él rendirá cuenta yo creo que lo más sano que sea ante el tribunal suprema justicia porque ya está la sala constitucional y está en los garantes de la justicia en nuestro país y debería ser pues ahí como lo establece la sala constitucional bueno ya está y estaremos acompañando al presidente de la república para que rinda su mensaje al pueblo de Venezuela no a los diputados si quieren ir diputados pueden ir los diputados para allá como también me imagino que era parte del pueblo escuchar el mensaje hablando del presidente que nos lo hace fuera de la asamblea nacional cuando el presidente da su discurso ahí y después sale el presidente y se reúne y camina con el pueblo como generalmente lo ha hecho lo hacía también el presidente Hugo Chávez pero lo correcto y lo constitucional es lo que se está haciendo en este momento entonces el pueblo de Venezuela tiene que estar perfectamente claro de que eso es lo constitucional y lo legal y que se está cumpliendo y se está haciendo justicia yo también felicito a los miembros pues del tribunal de la sala constitucional le ha tocado les tocó el año 2016 un año bastante difícil muchos de ellos me imagino que estarían sorprendidos de lo que ha venido ocurriendo o de las acciones antijurídicas por parte de muchos diputados de la asamblea regional y de esos asesores que tienen ellos desde el punto de vista jurídico le ha tocado un trabajo bien fuerte lo que me imagino y a lo mejor la asamblea nacional también dirá que abandonaron el cargo después de haber hecho una rata de sentencia importantísima de los magistrados y magistradas del tribunal supremo jurídico pero se está haciendo patria y yo creo pues hemos sentido orgullosos de tener una constitución que previó cualquier situación irregular que se presentara y lo hemos visto en el año 2016 y ahora a principios en el 2017 y usted presidente Nicolás Maduro con esta sentencia tiene toda la legalidad para hacer su mensaje manual donde determinó el tribunal supremo de justicia si bueno y vamos nosotros seguiremos venciendo con el presidente Nicolás Maduro al frente y vamos a escuchar entonces con Ismael Miranda venceré cuando son las 12 y 37 minutos de la mañana gracias